Peter Scully es un lunático, depravado, que atrapaba bebés y niñas con la ayuda de sus novias adolescentes, quienes en cierto punto también fueron sus víctimas. Después de que los infantes arribaban a su casa, eran violados y torturados, así como frecuentemente asesinados. Todo esto por el placer de un círculo de pedófilos a nivel internacional. Uno de los peores videos que llegó a hacer este perverso ser, y tal vez uno de los más atroces que toda la Deep Web pudo crear, fue Daisy's Destruction, un video que mostraba a una niña de aproximadamente dos años siendo torturada y violada de formas totalmente inimaginables. Scully tenía una colección de videos que había producido en donde se mostraban niños de todas las edades siendo abusados, torturados y, finalmente, asesinados. Todo esto con la finalidad de vender este material por miles de dólares en uno de los más grotescos mercados negros que haya en existencia. La operación de este hombre pasó sin ser detectada durante años en Filipinas, hasta que dos de sus víctimas escaparon y alertaron a las autoridades de esto. Estas víctimas contaban con apenas 12 y 9 años, las cuales eran primas y que habían sido atraídas por las novias de Scully, con excusa de llevarlas a un lugar en donde se les daría refugio y comida. Una oferta bastante tentadora para un par de niñas que vivían en una zona llena de pobreza. Después de llegar a aquel lugar, fueron mantenidas cautivas siendo sometidas a horribles humillaciones, así como permaneciendo amarradas con collares para perro y cadenas durante cinco días. Pudieron escapar después de que una de las novias de Scully la dejara ir, ya que ésta comenzó a sentir un fuerte arrepentimiento por todos los crímenes que había cometido. Las dos chicas explicaron cómo el sujeto las lastimaba y hacía que llevaran a cabo actos sexuales mientras él las filmaba. Antes de escapar, fueron forzadas a cavar sus propias tumbas en frente de una cámara que las filmaba mientras eran constantemente torturadas. La policía se encargó de arrastrar el lugar en donde todo esto tomó lugar. Sin embargo, durante años este tipo estuvo en total libertad, hasta que todas las piezas del rompecabezas poco a poco iban tomando forma. Una de las novias de Scully los llevó hasta un departamento, en donde se encontró debajo de él el cuerpo de una joven que fue ahorcada hasta la muerte. Todo esto grabado en cámaras de video. En febrero de 2015, Peter Scully fue finalmente capturado junto a las dos chicas que lo ayudaban. Y el 13 de junio de 2018, fue condenado junto a sus novias a toda una vida en prisión. Hasta aquí el video de hoy. Y si el video fue de tu agrado, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Emma. Que tengas un excelente día, tarde o noche.